Dicen que el amor es como una pechita Que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una pechita Que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Y como la flechita, compadre Hasta el punto Que es su corazón Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncha está Muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncha está Muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Y ahora Poncha está Muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncha está Muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncha está Tonta No duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Música Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Seguimos con la cumbia Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y con catalina pa' gozar el pachamón Azúcar Por favor Saborcito, saborcito, saborcito Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Y con catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Siendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con catalina pa' gozar el pachamón Ay 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando yo miro que pasa ella, solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo, no se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir, estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta, y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir, que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema, y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura, como una pera en junioca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema, y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura, como una pera en junioca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques dicen pues que te trae sombre yori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te trae sombre yori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques dicen pues que te traen Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y toda la gente goza por la gente goza Música Eso Para toda la gente que está sutilizando Sagarres del bar Para todas las bonitas Estos sonan los tesoros de Javi Bonita A bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque está bonita Me parece, que me parece Que me enamore A ver, Cachita, cante con nosotros Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como Que me enamoré Ay, bonita Mi amor, mi amor Para toda la racita de Argentina y Sudamérica La racita de California La racita de Houston Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque está bonita Me parece, que me enamoré Me parece, que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré 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 Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Totalmente vivo y visto Periqui música Exclusivamente totalmente para ustedes Oye compañeros ya que la raza se anda prendiendo Ya anda bailando y toda la cosa Vamos a levantar una cumbia de las cumbias de Parranda Sabroso la lleva por nombre Las chiquillas Suelé Por favor Besando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla En la boquilla Nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no mas, ya no mas, ya no mas No, 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 no me quise Ni se dice Me lo vuelve a repetir Porque esta muy sabrosita Y ya no me quiero ir Así no mas, ya no mas, ya no mas Un pasito adelante Y otro para atrás Así no mas, ya no mas Un pasito adelante Y otro para atrás Tan ya 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 tan De lo que está sentado ayer La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se para el abuelo Para que baile con el 10 Y si lo ves en la boca Me ponga un tagonaz, tagonaz, tagonaz No, 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 no me tire en ese disco Él lo vuelve a repetir Por el que está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Música El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buenota Para que baile con el flaco Y si tomes en la boca Le ponga un tangón No, 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 no No me tire de ese disto Me lo vuelve a remerir Poner que está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más Ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más Ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania ¡Suscríbete! 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 Y le damos con los video live en este 2022 Con manada para toda la gente del Valle de Texas A nuestra gente en Broadville, a nuestra gente en Roma, Río Grande Miguel Alemán, acá en Reynosa, Río Bravo Va para todos y cada uno de ustedes, este es el Manada Yo tengo una yaquesita, que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita, que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso, que pareces tirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso, que pareces tirenita Y todos los yaques dicen, pues que te traes sombra y ori Y yo les contesto a todos, que yo me caso con un yori Y todos los yaques dicen, pues que te traes sombra y ori Y yo les contesto a todos, que yo me caso con un yori Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso, que pareces tirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso, que pareces tirenita Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mí Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito, ya que el tonto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito, ya que el tonto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito Te bailo por toda la orilla, por toda la orilla Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Ay, yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que el tonto la volveré a ver Pero yo no pierdo la esperanza, que el tonto la volveré a ver Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajita linda, no te pongas a llorar Ahí nada más para ustedes, este es el manado Y desde el rancho la bendición Con sus amigos de Nuevo Código A nuestros buenos amigos de Parranda, compadre Con las cumbias para todos ustedes, compadre Y estos son ahí, dice, bonitos Fíltale Tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos dé su bendición El adorarte y el tenerte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñez es jamás podrá terminar Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos dé su bendición El adorarte y el tenerte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñez es jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Y se tambalea, tambalea Esa noche yo volví a romper Para ver si de casualidad te veo Con esos chiquitos te pones muy muchacha Haces poner de puta todo mi cabello Esa noche yo voy a romper tu casa Voy a pasarte en frente con mi troja nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá te animes a tirar un rol conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, nos echamos el domingo Ojalá te animes a tirar un rol conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, nos echamos el domingo Ándale, güerita, no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas el rogar Y una noche, tres noches voy a salirte a rondar Y esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso, chica, tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de mis ocho de cerveza Ojalá te animes a tirar un rol conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, nos echamos el domingo Ojalá te animes a tirar un rol conmigo Porque en ese tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, nos echamos el domingo Ándale, güerita, no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Música Algo para la raza de Cadereza Al muy caído Oye, aquí andamos bailando prendidos Y en la barra de Christopherique en esta noche Les vamos a cantar una canción Dedicada muy pero muy especialmente Para todas las mujeres bonitas Las mujeres son según como tú las quieras Y mujeres hay según como las prefieras Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Música Sabor Saborcito, saborcito, sabor Sí Báilalo, báilalo, báilalo Música A ver, compañero, decidimos por favor Oye, 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 oye A mí me gustan gorditas Pero que estén redonditas Porque en tiempo de frío Resultan más calentitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Música A mí me gustan las chicas de modales reafinados Del soporte y elegancia se desea por todos lados Pero todas son bonitas, pero todas son bonitas Pero todas son bonitas, pero todas son bonitas Y sabes que compadre te voy a decir la mera neta Todas me gustan a mí Me gustan las altas, las bajitas, las gorditas, las platitas Las morenas, las buenitas, las finitas Pero todas son bonitas, pero todas son bonitas ¿Tambos te gustan todas, compadre? ¡Aguanta! ¡Oye! Sin el de esta, compadre, hasta donde llega la señal y que suene, que retume el Valle de Texas Hasta Houston, San Antonio, Monterrey, California Aquí estamos de nuevo con nuestros amigos de Parranda Y un voz sencillo mandándole esta compita sabrosona ¡Báilele! 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 Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Se ha contentado porque le tocara un poquito el acordeón Se ha contentado porque le tocara un poquito el acordeón María Salomé Goza, goza, goza la cumbia Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el son que yo le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el son que yo le toqué Chiquita No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé Goza, goza la cumbia ¡Gracias! Mi vecino tiene un perro, muy extraño ese animal Mi vecino tiene un perro, muy extraño ese animal Cuenta todo esto, paciente, con su dueño puede hablar Cuenta todo esto, paciente, con su dueño puede hablar Si suena el teléfono, levanta la bocina Y anda enamorado de la perra de la esquina Es inteligente, nunca elegante camina Y dice la gente que hasta sabe medicina Cuando mi vecino sale de casa, el perro le cuenta Todo lo que pasa, desde la oficina o el salón de junta Le contesta todo lo que el amor le pregunta ¿Qué onda mi perro? Dime cómo estás ¿Dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con Miguel Y el de Alcoba es lo mismo que ayer Dime perro, ¿qué está haciendo con él? Repite perro, ¿qué está haciendo con él? Y mi vecino tiene un perro, muy extraño ese animal Mi vecino tiene un perro, muy extraño ese animal Cuenta todo esto, paciente, con su dueño puede hablar Cuenta todo esto, paciente, con su dueño puede hablar Si suena el teléfono, levanta la bocina Y anda enamorado de la perra de la esquina Es inteligente, muy elegante camina Y dice la gente que hasta sabe medicina Cuando mi vecino sale de casa El perro le cuenta todo lo que pasa Desde la oficina o el salón de junta Le contesta todo lo que el amor le pregunta ¿Qué onda mi perro? Dime cómo estás ¿Dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con Raudel Y el de Alcoba es lo mismo que ayer Dime perro, ¿qué está haciendo con él? Repite perro, ¿qué está haciendo con él? ¡Éndigo perro mañoso! ¡Sáquese! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, le vamos a seguir bailando en esta noche ¡Bienvenido! ¡Ritmo de Cubicita! Además los detallitos del Rosario, ¡saludos! ¡Se va a la dice! Además los morenos, Juan de Vía de Reyes, ¡saludos! Hoy somos los canos de Rodrigo, ¡saludos! Con los tribaleros y parroneros de Los Borros, ¡saluditos! Con los cabellos largos, yo daré toda mi vida Muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero, muñequita cabellos largos De puerta que yo se ha casado, si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero, muñequita cabellos largos Te buscaré en el mundo entero, muñequita cabellos largos De puerta que yo se ha casado, si mi cariño es verdadero Dime eso que tienes novio, para ya no molestarte Como te quiero bastante, como te quiero bastante Como te quiero bastante, te quiero para mí solo Como te quiero bastante, te quiero para mí solo Te buscaré en el mundo entero, muñequita cabellos largos De puerta que yo se ha casado, si mi cariño es verdadero Y no te quiero bastante, como te quiero bastante Y bailando, hay bastante música así que por bueno Vamos a seguir disfrutando A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su repita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Como la candela Yo quiero que me dé la rajita de canela Yo quiero que me dé la rajita de canela A Marina le gustaba, la rajita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar La rajita de canela Te lo puedo dar, la rajita de canela Te lo puedo dar, la rajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su rajita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me dé la rajita de canela Yo quiero que me dé la rajita de canela Yo quiero que me dé la rajita de canela Yo quiero que me dé la rajita de canela A Marina le gustaba, la rajita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Yo quiero que me dé la rajita de canela Gracias por ver el video.